¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tenedor Libre. Mi nombre es Lucas y hoy cocinamos juntos. Llegan las Pascuas, esas fechas donde mucha gente celebra, otros aprovechan los feriados y otros le pasa totalmente de largo porque tienen que seguir trabajando y con la rutina de su vida. Lo que une a toda esta gente es la comida, como siempre, la comida nos une. Y en este caso te traigo una rosca de Pascua que ya se me hace agua en la boca, con una masa súper fácil de hacer, muy muy rica, rendidora y te propongo que la puedas hacer en diferentes tamaños. Chiquititas, individuales, un poquitito más grande para compartir entre dos o tres o medianas y ya grandes como las tradicionales. Eso sí, tenés que hacer esta rosca de Pascua porque la rompe. Es increíblemente rica. Sí sugiero que te quedes al final de este video porque hay varias cosas que te voy a adelantar ya mismo. Primero, como siempre, tips y data para que la rosca te quede perfecta y no falles en nada. Y al finalizar todo el video te va a aparecer ahí el link de cómo hacer una crema pastelera. Yo acá hago la masa, la decoro y la traigo a la mesa. Si querés saber cómo se hace la crema pastelera, vas a tener que llegar al final del video y entrar ahí a ese link. Arrancamos ya mismo con este paso a paso. Arrancamos armando la masa. En el recipiente donde tengo la leche, esta leche ya está tibia. Voy a agregar una cucharada de miel. La miel le aporta la masa todo lo que es la humedad. Si usas levadura seca son 10 gramos y si usas levadura fresca son 25 gramos. Los vamos a sumar a este líquido. Y también le vamos a agregar una cucharada de azúcar y entre 4 o 5 cucharadas de harina. Ya de paso le pones una pizca de sal a la harina. Y mezclas bien hasta integrar. Trata de que no te queden grumos en esta mezcla. Así luego te queda una masa mucho más lisa. Sobre la harina vamos a agregar el resto del azúcar. Vas a mezclar un poco. Y le vas a poner sabor. En este caso yo estoy usando ralladura de un cítrico. Si vos tenés esencia de vainilla le pones una cucharadita de esencia de vainilla. Le vas a sumar 3 huevos. Y acordate que los vamos a romper aparte para evitar de que si haya alguno que esté feo tengamos que tirar toda esta preparación. Una vez que tenemos todo ya sobre la masa empezamos a mezclar. Y acá vamos a agregar ya lo que teníamos preparado antes con la levadura. Mezclamos hasta integrar todo lo que más podemos con la cuchara. Antes de volcar la masa sobre la mesada recuperamos con un poquitito de harina todo, todo, todo. Así no desperdiciamos nada. Ahora viene el momento más interesante de esta masa. Vas a tener que agregarle la manteca. La manteca tiene que estar a temperatura ambiente. O sea que va a estar un poquito blanda. Y lo que hacemos es estiramos así nomás la masa y ahí volcamos la manteca. Y cerramos dejándola prácticamente encerrada en la misma masa. El mejor consejo que te puedo dar ahora es que tengas harina a mano. Porque cuando empecemos a amasar esto va a ser un enchastre. No tengas miedo, es común, te estás manipulando manteca. Le empezó a entrar un poco de calor así que se va a empezar a hacer un pegote. Vas espolvoreando a poco harina y vas formando la masa. Lo que tenemos que lograr es que te quede un bollo liso. Y para esto vas a tener que amasar entre 5 y 8 minutos. Una vez que ya tenés la masa bien unida y un bollo todo liso. Lo vas a dejar en el mismo recipiente tapado a que descanse por lo menos entre 30 y 40 minutos. Pasado el tiempo de descanso volcás la masa sobre la mesada y ahí mismo la vas a porcionar en dos. Con una de las partes vas a hacer una rosca tamaño estándar. Con la parte que te queda ahí lo dejo a tu imaginación. Yo hice roscas más chiquitas pero vos podés hacer otra rosca igual o directamente dos roscas medianas o cuatro roscas chicas. Eso sí, a medida que vas formando cada rosca, fíjate que es muy sencillo. Haces un bollo, clavas en el medio el dedo y empezás a estirar y logras que quede la forma de la rosca. La dejas descansando sobre una placa que es con la que luego la vas a llevar al horno. El tiempo de descanso tiene que ser entre 20 y 30 minutos. Acordate de tapar esta masa así no se reseca. Pasado este tiempo de descanso lo que hago yo siempre es poner un recipiente en el centro de la rosca para que no pierda la forma. En el caso de las roscas que son más chicas lo estoy haciendo con una tira de papel aluminio y un bollito para que no se cierren. Esto por supuesto lo vas a retirar cuando las terminas de cocinar. Ahora sí, dejas descansar estas roscas por lo menos 15-20 minutos más. Y de ahí lo vas a llevar a un horno que va a estar precalentado en 170 o 180 grados durante 15 minutos. Pasado ese tiempo de cocción las retirás del horno y le pones crema pastelera. Sobre los costados donde no hay crema pastelera pintás con huevo batido. Y te soy sincero, sentí que le puse poca crema así que le voy a poner un poco más. Y ahora sí, llevas a cocinar otros 15 minutos más o hasta que las veas así de doradas. Retirás el centro y ya pasamos estas roscas de pascua al momento de armarlas. Yo les puse cerezas al marrasquino. Un poco de chocolate derretido. Y coroné con coco rallado. Quedan súper húmedas. Muy, muy sabrosas. La verdad es una receta para que la pruebes, para que la hagas. Bueno, lo mismo hice con la rosca grande. Una vez que ya estaba lista, la pasé de la fuente a un plato y la empecé a decorar. En este caso hice lo mismo que con las roscas chicas. Cerezas, un poco de chocolate y coroné con coco rallado. Bueno, todo lo que te tengo que contar, todo lo que necesitas saber empieza ahora mismo. Lo primero y lo más importante de todo, cuando hacemos este tipo de masas, tratá de usar una harina 4 ceros. Es más refinada que una 3 ceros y te va a quedar una masa mucho más lisa. Pero si no tenés, usás la harina que tengas. Eso ya lo sabés. Lo otro muy importante. Cuando le vas a agregar la manteca, la manteca tiene que estar a temperatura ambiente, en lo posible. Y vas a notar que se te hace un pegote imposible de dominar. Antes de agregar harina, porque si vos le querés poner harina ahí, te va a chupar un kilo de harina. No. Antes de agregar harina, seguí amasando. Vos seguí amasando. Y recién, cuando pasaron 3 minutitos de que seguís amasando y ya las manos no podés agarrar nada, ahí pedís ayuda, pones un poquitito más harina. Siempre es polvoría. No tires como, viste, como mucha cantidad arriba. Si no es polvoría. Y empezá a manipular la masa. Y empezá a unirla y empezá a juntarla. Vas a ver de que todo eso que parecía que no se iba a unir nunca, se une y te queda una masa súper lisa, súper genial. Tapala. Yo la tapo con un repasador porque estoy haciendo esto a la cámara. Pero lo ideal siempre es taparla con un papel film o una bolsita limpia. Eso ayuda a que no entre tanto aire y no se reseque por arriba. Una vez que tenés la masa lista, ahí empieza toda la acción. La porcionás en la cantidad roja que quieras. Hacés los bollos, ya le haces el agujerito y la dejás lista para que descanse. Yo, como viste, usé un boll muy chiquitito para que no se me rompa la forma. Y en las que hice más chicas, lo hice con una cinta de papel aluminio. Si no tenés una cosa, podés usar la otra. Lo ideal es que cuando uses un recipiente, un boll... Bueno, voy a poner la foto por acá. La parte de abajo tiene que tener como... no esmaltada, viste. Es como que ese aro de la parte de abajo del boll tiene que estar la cerámica sin esmaltar. Para que no se te rompa y no tengas ningún inconveniente. Después te puede pasar como a mí que se te pega, pero eso no es problema. Con un poco de paciencia lo terminás de sacar y listo. Yo lo hago en un total de 30 minutos de horno. Eso como siempre, tu horno es distinto al mío. Más o menos es el tiempo de cocción, 30-35 minutos. El dato que muchos se preguntarán es por qué pinté con huevo alrededor de la crema pastelera. Porque si yo cocino la rosca, pinto y pongo la crema pastelera, se cae todo porque no se adhiere. Entonces, tenés dos opciones. O a la mitad de la cocción la pintás con huevo, la cocinás un rato más y después le pones la crema pastelera. O haces como yo, que soy un ansioso y quise hacer todo junto. Puede pasarte lo mismo que a mí, que caiga un poco la crema pastelera, pero se sostiene. La verdad que no es nada grave. Esta rosca te va a durar una semana tranquilamente. ¿La vas a poder frizar? Yo creo que sí. Si la frizás, frizalas en porciones ya. ¿Está bien? La crema pastelera va a quedar un poco rara cuando la descongeles. Pero antes de desperdiciar la comida, es preferible que la frizes. ¿Qué más te puedo contar de esto? Sí, ahora me acordé. Lo más importante, si te pasa como a mí que no conseguiste ese azúcar granulado divino que se le pone arriba o no tenés mucha confitura. Bueno, yo le puse cerezas como viste. Agarré dos cuadraditos de chocolate, los derretí y lo tiré por arriba. Y para darle ese efecto blanco que es el que le da el azúcar, puse coco rallado. Así lo resolví yo. No te vuelvas loco, no te vuelvas loca. Tratá de resolver con lo que tenés. Cuando no hay algo, no hay y ya. O sea, para saborizar todo esto, también no sé si te diste cuenta, yo no puse esencia de vainilla porque no tenía. Podés usar ralladura de limón, ralladura de algún cítrico, va a funcionar muy bien. Podés usar canela también y va a funcionar muy bien. Con todo esto que te acabo de decir, te aseguro que te va a quedar muy bien esta rosca de pascua. ¿Le podés poner el huevo? Le podés poner el huevo. Yo, sinceramente, me olvidé. Por eso es que no tiene huevo. Pero, si querés respetar la tradición, se lo pones. Después es un huevo duro que lo podés comer y no pasa. Nada. Llegó el momento de probar esto. Antes te iba a mostrar cómo quedó la grande que es la que saqué a lo último. Bueno, esto es lo que te decía, ¿ves? No tengo para decorar otra cosa que cerezas, crema pastelera. Y le puse un poco de hilos de chocolate y el coco rallado por arriba, nada más. Mirá lo que es, cómo vuelve la masa. ¿Te das cuenta? O sea, está bien, bien fresca por dentro. Yo acá ya corté una, ¿ves? Ahí. Mirá, la sostengo con este dedo y con este... Pero, ¿ves que vuelve? Está perfecto. Tengo que cometer esto. Tengo que hacerlo por ustedes, por mí, por todos. ¿De verdad? Un día voy a salir a la calle... Pará, primero termino de comer. Un día voy a salir a la calle y a la primera persona que me cruce por acá, por la puerta de mi casa, le voy a decir, usted tiene que probar esto. Es comida que acabo de hacer para un video de YouTube y me dice qué le parece. Porque ustedes se quedan solamente con mi relato, con que está buenísimo y de verdad está buenísimo. Pero necesito que mi bicho tenga aval. Tráeme aval. Ok. Bueno, mi nombre es Lucas, esto es Tenedor Libre y hoy cocinamos juntos rosca de Pascua. Rosca fácil, rendidora y riquísima. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.